El asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente y colegas legisladores. Creo que hay tres temas que glosar en la reforma propuesta. El primero es de carácter jurídico, el segundo es de la perspectiva ética y el tercero es desde el punto de vista formal. Lo primero que debemos preguntarnos, seguramente contestando las inquietudes que aquí han sido planteadas por el colega Casinelli, es si se reforma el artículo 68, ¿por qué no se reforma el 69? ¿Cuál es la diferencia? El 68 habla de las ternas del Ejecutivo y el 69 habla de otras autoridades. Pero los dos artículos están intitulados exactamente igual, selección y designación de ternas, selección y designación. Los dos tienen exactamente la misma denominación. Me pregunto, ¿por qué no se observa lo que señala el numeral 9 del artículo 208 de la Constitución, que claramente le asigna al Consejo de Participación Ciudadana la posibilidad de hacer el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales? Me pregunto, ¿por qué razón suprimir las comisiones en unos casos y por qué dejarlos en los otros? Realmente no alcanzo a entender, por eso voy a la segunda parte de las interrogantes que nos quedan. ¿Cómo se hace una revolución sin ciudadanos? Esa es la gran pregunta que queda después de todo esto, porque resulta que el texto que se pretende reformar y que quede para la historia de la ley es el siguiente, 68, la parte pertinente nada más, para lo cual designará las comisiones ciudadanas de selección. Resulta que en el proyecto de ley la revolución ciudadana quiere eliminar las comisiones ciudadanas, es decir, una revolución ciudadana sin ciudadanos. Esta es una revolución de votantes, los ciudadanos son tales mientras son votantes, pero para revisar los actos de designación de las autoridades de control, ah no, ahí sí no, ahí sí no pueden ejercer su papel de ciudadanos. Es un tema de ética política nada más. Y el tercero, señor presidente, desde el punto de vista formal, que le atañe a usted como presidente de la Asamblea. La función legislativa tiene una ley que fue instrumentada durante la vigencia del congresillo y en su artículo 21 precisa todas y cada una de las comisiones en las cuales debe fraccionarse el trabajo parlamentario. Si usted revisa, señor presidente, el artículo 21, numeral 11 de la Ley de la Función Legislativa, allí dice, son comisiones especializadas permanentes, número 11, la de participación ciudadana y control social. Y estamos, según reza el orden del día de esta fecha, el tercer numeral del orden del día originalmente distribuido, segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del artículo 68, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No tengo absolutamente nada en contra del señor presidente de la Comisión de Educación, por supuesto, que me honra con su amistad. Tampoco soy miembro de esta otra Comisión de Participación Ciudadana, pero es un claro contrasentido, pues que un texto de esta naturaleza no sea conocido por la comisión competente. Y sinceramente, señor presidente, no creo que sea mucho pedir que estos asuntos sean remitidos a las comisiones que corresponden, nada más. Porque si no, es del Parlamento en su conjunto el que pierde brillo y credibilidad ante la opinión pública. Es difícil de presentar estos temas ante la opinión pública. ¿Cómo se explica a la ciudadanía que un tema de esta naturaleza, que corresponde privativamente a una comisión, en mi opinión, respetando, por supuesto, la suya y de otros colegas, no está en manos de esa comisión, sino de otra? Mañana, ¿qué tal si los asuntos de tránsito son remitidos a la comisión que tramita temas presupuestarios o financieros? Hay un problema de jurisdicción y competencia, pues, que no es el que a usted como presidente o a nosotros como legisladores nos parezca. La competencia de las comisiones está consagrada en una ley que además es orgánica, que es la ley de la función legislativa, que al establecer esa comisión lo que está haciendo es simplemente dándole facultades para que conozca los temas que están relacionados con ella. Finalmente, señor presidente, yo creo que una temática de esta naturaleza trasciende lo que aquí en el debate parlamentario podamos dilucidar. Yo creo profundamente en que el presidente Correa, en sus discursos de campaña y luego como mandatario en innumerables ocasiones, ha insistido en la necesidad de que no hayan problemas en la designación de las autoridades, porque siempre se cuestiona cómo antes se hacían esas designaciones y se decía que se metían las manos, que habían injerencias, etcétera, etcétera. Este es el momento para reivindicarse y decir que las comisiones ciudadanas queden establecidas precisamente para que a nadie le quede duda de que no van a haber injerencias, pero la reforma obra exactamente en la dirección contraria. Y frente a esto, creo que con la incompetencia que en mi opinión tiene la comisión que ha tramitado este tema, el asunto se pone todavía más impresentable ante la sociedad. Creo yo que hay que tener mucho cuidado en hacer estas cosas, ya no pensando en el oficialismo y en la oposición, no, pensando en el parlamento como institución. Esto sale hacia afuera con un mensaje implícito, con una lectura entre líneas. Y lo que la gente termina diciendo es que las más aberrantes y peores prácticas del pasado están siendo replicadas. Gracias, señor presidente.